¡Hola! Bienvenidas al canal, bienvenidas nuevamente a un video más. Si son nuevas, bienvenidas. Y si ya son parte de esta casa, pues ya ustedes saben, agarren su cafecito, su agüita, su juguito, su cecito, y vamos a comenzar con el video del día de hoy. Bueno, chicas, les cuento. El día de hoy vamos a comenzar abriendo una caja de... Miren la caja. Esto es lo que vamos a estar abriendo el día de hoy. Ok, y vamos a comenzar con esta, que es una bufanda que yo pedí. Ay, sí, esta es una bufanda que yo pedí. Estuve pidiendo bufanda, chicas, porque estuve tratando de buscar como inspiraciones en Pinterest para pues yo traerles a ustedes también opciones de cositas que podemos comprar. En Shein, que no nos salga un ojo de la cara, porque ahorita ellos van a estar teniendo unas ventas de fin de año que no nos lo queremos perder. Entonces, siempre es bueno ir preparándose para esas fiestas que se aproximan, que son el día del pavo, navidad, año nuevo, y después el día de reyes, valentines. Vienen muchas, muchas fiestas a final de año y a principio de año. Está uno como que muy ocupado, muy enfiestado. Y tenemos que tener unos outfits, unos atuendos bonitos para ese día. Entonces, yo estuve ordenándome esta bufanda, que miren, esta bufanda me va a combinar con este vestidito que ando. Lo que ando ahorita es un vestidito. Miren qué bonita está. Está súper suavecita. Les voy a mostrar. Siempre me gusta como enseñarles la tela. Como ustedes pueden ver, es tela de bufanda. Viene como deshilado de la parte de los lados. Y de la parte de abajo viene así. Miren, trae ahí sus nuditos. Es color blanco, negro y glis. Este color creo que está muy de moda ahorita en otoño, al igual que el cafecito. También estuve ordenando algo, otras cosas en café. Pero ya se las voy mostrando más adelante. Ya había comenzado el video, pero la luz me comenzó a fallar. Se comenzó a ir el sol. Porque es un día bastante otoñal. Está el solecito que quiere, no quiere salir. Parece que va a llover. El cielo se nubla, pero no llueve. Entonces, en esas estamos. Vamos, ahorita el clima está, como nosotras cuando viene nuestro periodo, indeciso. No sabes si estar contento, si estar triste. No sabes si estar soleado, si estar brillando o estar triste. Ya cambié las cosas, ya puse la luz. Así que espero que me vea un poquito mejor. A ver si encuentro un tutorial que me estuvo mandando mi Elizabeth, mi amiga, mi confuña. De cómo ponerse las bufandas para que se vean más bonitas. Pero yo me hago un nudo así y así es como regularmente yo me la pongo. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo la aguanto. Así es que vamos a comenzar con el video. Les estaba mostrando, como les digo, esta bufandita que está súper linda. Les voy a estar dejando acá, como siempre, los enlaces. Como siempre, estarán en la cajita de información acá abajito, por donde está el título. Si se están viendo en una teléfono celular. Acá por donde está el título le dan ver más. Y ahí sale la cajita de descripción en donde les dejo los enlaces, mis códigos de descuento. Y pues todo lo que sea de su información. Vaya, voy a comenzar sacando este que ya lo había sacado por acá. Este es un suéter, si no mal recuerdo. Si es un suétercito, miren. Esta ropa va a ser como muy casual para otoño, invierno. Muy casualona. Ya en los videos que se aproximan de Shein. Voy a ver si les estoy dejando como outfits para las fiestas que se nos vienen. Ya el pavo, la Navidad, el Año Nuevo, Reyes. ¿Cómo se llama el otro? Este del amor. El Día del Amor y la Amistad, San Valentín. Ya les voy a estar trayendo como ideas de los atuendos. Pero esta es como ropita más casual para el diario, para verte bonita, arregladita. Pero no gastar un ojo de la cara, como siempre se los digo. Y miren, estas a mí me gustan mucho porque son una súper opción a la hora de uno vestirse. Porque te puedes ver bonita, arregladita, con un hoodie. Miren, este es de Shein. Es algodón, como siempre les voy a acercar para que ustedes vean la tela, más o menos como es. Las mangas, trae su elástico en la manga. Trae acá un estampado de corazoncitos, ahí como los latidos del corazón. Trae pititas para que tú te puedas socar el gorro. Y es bastante largo, es en talla L. Entonces este con unos leggings o con unos biker shorts, si no está tan helado o solo para andar adentro de la casa. Pues está bastante bonito. Negro que nunca va mal. Y los precios también se los voy a estar dejando acá. Voy a ver si se los dejo acá en la pantalla o en la cajita de información. Acá les voy a estar dejando cómo me quedó. Como siempre lo hago, me gusta mostrarles acá cómo me quedó. A mí me da un poquito de pena. La verdad es que a veces siempre estoy ahí como no sé cómo enseñarles las cosas porque me da mucha pena. Pero ya después se me pasa. Y miren, este otro es uno que yo lo estuve... Cuando lo vi dije yo, yo ya tengo un suéter como este. Lo pedí el año pasado. Pero es que me gustan tanto estos estilos, como este estilo así de tres colores. Y me gusta bastante. Este es como color cremita, como color rosadito y un cafecito. Está bien bonito este suéter. A mí me gustan porque te puedes ver bien bonita, bien arregladita. Si te lo pones con un legging, con un pantalón. Le agregas accesorios, un peinado bonito. Un maquillaje acá bien, acá bien bonito. Y la verdad es que es un suétercito bastante bonito. No es de esos suéteres que son demasiado calientes. Porque miren, como ustedes pueden ver, este del bordadito ahí. No está demasiado caliente, pero tampoco te da frío. O sea, se está haciendo... O sea, para acá, para Texas, en Houston, en donde estoy, donde yo vivo. Es ideal porque es ideal. O sea, no es tan caliente, pero te ayuda a que te sientas así como cozy, como calientita en este invierno. Ok, este otro es otro suéter, otro hoodie. Estuve pidiendo muchos hoodies. Estuvimos pidiendo muchos hoodies en este video. Miren este. Este está, pero por Dios, para esos días lluviosos como hoy. Para esos días lluviosos que quieres estar calientita, que te quieres sentir cómoda. Este está bastante largo. Es de esos que quedan largos. Miren, este me llega como cuatro dedos arriba de la rodilla. Pero es de esos que quedan largos. Es rosita pálido. De la parte de la manga, a mí me gusta enseñar siempre porque me gusta que sean así porque quedan como justos. Y de la parte de abajo, miren, este trae así como una abertura. Y de adentro, miren cómo es. Este sí es calientito. Miren, este sí es bien calientito. Este es el tipo de tela que es bien calientito. Trae bolsas. Enfrente trae bolsas. Y este es en talla L, lo cual va a hacer que me quede más flojito. Se puede usar con un legging bien bonito. Y miren, está súper, súper bonito. Esta es la segunda opción de Puri. Que aquí vamos a estar viendo cómo yo se los voy a estar mostrando cómo lo combiné. Para continuar, vamos a continuar con esta otra que es una faldita. Esta es una faldita. Bien bonita está esta. Me gusta porque es de este material bien otoñal. La faldita café es de zíper. Miren, acá trae el zíper. Es de zíper. Y como les digo, es bien, bien otoñal. Esta faldita sí es lo más otoño que se pueda ver en este video. Este me gusta para un atuendo. Así como los que vemos en Pinterest para otoño, para el día del pavo. Es larga. Es de esas que te llegan hasta como la rodilla. Yo creo que llega esta falda. Y está súper bonita, chicas. La verdad está súper bonita. Esta es en talla L y es en, digo, es en talla M. Y es en corte A. Es de esas que te hacen ver la figura más bonita. Que te hacen que tú te veas más, como con más caderitas. Y a mí el corte A la verdad es que me gusta mucho en faldas y en vestidos. Me gusta mucho que sean así en corte A. Como siento que ese, siento que se mira muy bonito uno, su cuerpo, con los vestidos o las faldas que sean corte A. Bueno, ahora les voy a mostrar esta otra para ir avanzando. Porque no sé cuánto llevo ya del video en lo que me puse a... Ay, miren este que chulo está. Esta es una chaqueta. Les digo que en este video se vienen muchas, muchas prendas para otoño. Pero prendas así como casualonas. Casuales, casuales. Esta es una chaqueta. Yo ya estoy ordenando una de estas anteriormente. Esta es en tacha L. Y esta también uno la puede combinar con un bodysuit negro, un legging negro. Y te pones esto encima y unas botas. Cafés o negras. Y se ve eso bien bonito. O con un pantalón negro, una camisa blanca o café. Y esto arriba, bien bonito está. Me gustan estas chaquetas porque no son tan gruesas. Sino que son justo como para darte calorcito. Para mantenerte calientita en este invierno. O pues en este caso en otoño. Que hay mucha lluvia, mucho viento. Miren la manguita trae su botón. Y como les digo el material está bien bonito. Bien suavecito por fuera. Y calientito por dentro. Ok, vamos a continuar. Este es otro saco. Si este es un saco. Un saquito que está muy de moda. Si ustedes se ponen a buscar ahí outfits para otoño en Pinterest. Les salen bastantes sacos. Y este, miren está bastante bonito. A mí me gusta revisar si las bolsas. Las bolsas no son bolsas reales. Solo trae ahí pegado el diseño. Este es en talla M. Y está bien bonito. La verdad es que está bien bonito. Como para usarse en este otoño. En las manguitas ahí trae sus botoncitos. Miren ahí les voy a acercar la tela. Para que ustedes puedan ver qué tipo de tela es. Esta tela es bien calientita. En la parte de adentro no trae forro. No trae peluche ni nada de eso. Sino que solamente es el otro lado de la tela. Ok, ahora les voy a mostrar este pantalón. Que es un pantalón muy bonito. Muy este... No sé cómo decirlo. Este pantalón me gusta mucho su estilo. Me gusta mucho la propuesta. Si se puede decir así. Lo que no me encantó fue la tela, chicas. La tela de este pantalón, siendo sincera. No me encantó. Trae bolsas, miren. Trae bolsas. Pero es una tela como una tela muy dura. Siento que esta tela no es nada cómoda para usarse. Aparte que no sé si se vaya a transparentar. Pero sí es un poco clarita. Esto de igual forma con un bodysuit negro o blanco. Y una chaqueta encima. Se miraría muy bonito. La verdad es que ya les voy a estar mostrando aquí. Cómo me lo voy a estar poniendo. Este es en talla L. Por lo cual pienso que me va a quedar un poquito flojo. Me da mucha risa cuando digo eso. Que es L y me va a quedar un poquito flojo. Y me lo pongo y me queda... Me queda bien. Pero bueno. Este es en talla L. Y trae unas cintitas acá. Para que tú lo puedas socar en la cintura. Está muy bonito, como les digo. Cuadriculado. Se usa mucho en este otoño. Pero no sé. La tela no me encanta. Ahí está. Este es otra opción. Y pues ese es otro de lo que estuve ordenando. Ahora me voy a poner... ¿Qué es esto? Ay, este es un vestido. Este vestido está bien bonito. De esos vestidos básicos que tú quieres ordenar de Shein. Porque sabes que siempre se van a ver bien. Y siempre la tela va a estar suavecita, rica. Esta tela de este vestido está delicioso. Porque se siente que no anda nada uno. Es algodoncito. Pero algodoncito súper suavecito. Es así, manguita corta. Para que tú lo puedas combinar como tú quieras. Se lo puedes poner con un cinturoncito. No está tan corto. Está larguito. Es un vestido largo. Que en la cintura trae así como paletoncitos. Y también es en corte A. Pero este está súper lindo. Yo sí les recomiendo 10 de 10. Esos vestiditos. Porque son unos vestiditos que le quedan a uno muy bonito. Y los sacan de apuro. Para vestirse rápido. Vestirse bonita. Y andar cómodo. Este es otro vestido que está súper bonito. La calidad de Shein ha subido bastante. La verdad es que a veces uno se lleva sorpresas. Como en el caso del pantalón. Que como les digo no me encantó la tela. Pero hay veces que también. Por ejemplo los vestidos traen una calidad bien bonita. Como cualquier otra tienda. Miren este vestido. Está súper lindo. Para unas fotos de otoño. Con tu pareja. Con tu familia. Con tus hijos. Vean ahí el estampado de flores que trae. La manga me gusta porque trae elástico. Y de esa forma pues uno se lo puede acomodar. Como a uno le guste. En la parte del cuello. No es tan escotado. No creo que quede tan escotado. Y tampoco queda tan corto. Porque está larguito. Y en la parte de abajo miren traen ahí esos paletoncitos ahí bien bonitos. Este vestido está 10 de 10. Me gusta. Lo único es que no trae cintito. Entonces tú tienes que invertir en el cincho. Este trae zipper. Acá en la parte de los lados. Trae su zippercito. Y acá trae botones. De la parte de enfrente. Miren ahí está. Trae botoncitos. Y también está súper súper cute. Esta camiseta chicas ya ustedes me la vieron en café. En burgundy. Y esta es en rosadito palo. Rosadito bebé. Rosadito palo. Rosadito viejo. Porque a mí esta camiseta me encanta. Porque es súper cómoda. Súper bonita. Me gustan mucho los paletoncitos que traen acá en las mangas. Porque me ayudan a disimular un poquito mis brazotes que tengo yo. Esta es en talla M. Pero estas son de las que quedan así flojitas bien bonitas. Y pues esta ya me la vieron bastante. Es la misma nada más que en diferente color. Porque de estas hay en bastantes bastantes colores. Entonces ese es un color más. Que les estoy haciendo check. Creo que para el siguiente video ya pedí un cafecito también. Un cafecito claro. No estoy segura. Pero lo más probable es que sí. Ahora bien. Este pantalón. Es un pantalón de cuerito falso. Es un pantalón L. Talla L. ¿Qué les parece chicas? Ustedes se pondrían algo así. No se pondrían algo así. Está bonito. La verdad. Es de esos pantalones que son como punta de yuca. Le decimos en El Salvador. O skinny jeans. Y son hasta arriba. Hasta el ombligo. Miren. Así es como se mira por de cerca. Tiene buenas costuras. Y trae aquí estos como paletroncitos. Esas pinzas. Y me imagino que ayudan a la hora de esconder como el vientrecito. Las pinzas esas. Pero está bonito. No está transparente para nada. Y la tela está bien bonita por dentro. Se ve bien suavecita. Y les cuento. Miren. Se está cayendo el cielo. Nos estamos inundando. Miren cómo está mi yarda. Me mojé todos los pies. Ahorita que salí. A traer a My Lenny. Son las 3 de la tarde. Y ahora era hora de ir a traer a My Lenny. Y me tocó en medio de estarles grabando. De ir cambiarme. E ir a traerla. Pero miren cómo está aquí. Así como está aquí. Está allá. Y me mojé todos los pies. Ya me lavé los pies. Ya me voy a ir a bañar. Porque me mojé el pelo también. Me mojó el pelito. Porque hasta después se me ocurrió ponerme una gorra. Hasta que ya me había mojado. Y pues bueno. Para continuar. Les quiero mostrar este hoodie. Que está súper bonito. Yo ya me lo estuve probando. Pero está súper lindo. Me gustó el color. Es un color como burgundy. Como rojito. Ocre. Acá en la parte del cuello. Me encanta que sean así como entrelazaditos. Porque eso hace que a la hora que uno se lo pone. Le da como un estilo súper bonito al atuendo. Y lo más bonito es que trae como esta abertura acá abajo. Que si tú quieres lo puedes cerrar. Y si no lo puedes usar así abiertos. Está bastante, bastante bonito este hoodie. Lo único es que no trae mangas, bolsas adelante. Pero creo que está mejor así. Porque así le da un estilo liso de la parte de enfrente. Este es un set que yo estuve ordenando. Y es un tipo como... ¿Cómo se puede decir? Yo no sabía en realidad, chicas. Que este venía con su pantalón. Viene con su pantalón de cuerito. Es como una bata. Que a mí me estuvieron diciendo por acá. De que esa bata no está muy bien. Porque uno parece embarazada. Y es cierto. Estas batas pueden uno pensar. De que son ideales para embarazadas. Y si son ideales para embarazadas. Porque puede ser un vestidito. Porque está bien largo. Ya ustedes lo van a ver. Nos lo podemos poner solo así. Como vestidito. O también con el pantalón. Que es un pantalón de cuero falso. Pero está bien bonito. A mí me gusta que me quede la ropa flojita. A mí así me gusta que me quede. Miren este vestido, chicas. Este vestido me encantó a mí. Me gustó bastante. Porque es un vestido de esos calientitos. Y sí, esta tela es bien calientita. Me gusta para Navidad. Para el día del pavo. O pues para cualquier otro día. Que uno quiera salir de date. Este me lo imagino. Yo comprándome unas botas altas. Negras. Así como altitas. De la pantorrilla. Aunque no tengo mucha pantorrilla. Pero voy a ver si me compro unas de esas. Porque este vestido con este. Una carterita negra. Qué bonito para irnos a un date con Ángel. Así es que pues. Vamos a ver si primero me compro las botas. Y después nos vamos de date por fin. Pero sí está bien bonito. Me gusta porque trae bolsas. Y porque te horma muy bonito la figura. De todo lo que les mostré. Todito, todito. Me encantó. Pero lo único que diría yo. No le doy un 10 de 10. Sería el pantalón de cuadros. Negro con blanco. Ese es el único. Pero de ahí en fuera. Todo está hermoso. Así que pues nada, chicas. No se olviden que acá les voy a dejar en la cajita de descripción. Y aquí en la pantalla también mi código de descuento. Para que ustedes, si van a comprar algo. Pues se ahorren un 15%. Yo espero que lo utilicen. Muchísimas gracias a todas las que lo hacen. La verdad es que su apoyo significa mucho para mí. Y pues nada. Aquí toda mojada. Como que soy. Ando como que soy la Oreo y Chiro. Mis perritos. Todos mojados. Me despido de ustedes. Agradeciéndoles por su apoyo siempre. Agradeciéndoles por cada like, comentario, por cada suscripción nueva. Bienvenidas todas. Gracias por estar aquí. Y pues no se olviden que si Dios nos presta vida. Nos veremos en un siguiente video. Bye, bye.